Buenos días mis niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy primeramente le damos gracias a Dios por este nuevo día, por nuestra salud y por nuestra familia. En el área de lenguaje y comunicación vamos a desarrollar el tema o a seguir desarrollando el tema de los sustantivos, pero en esta oportunidad vamos a conocer el artículo, el género y el número en el sustantivo. El artículo es la palabra que acompaña al sustantivo común para determinar su género. ¿Cuál es este género? Puede ser femenino o masculino. Y su número, que puede ser singular y plural. Ejemplo, la estrella, el sol. Vamos a ver ahora cuál es la clasificación de los artículos en el sustantivo. Estos pueden ser artículos determinados, artículos indeterminados. Los artículos determinados son el, la, los, las, que indican que el sustantivo al que acompañan es específico o conocido. Ejemplo, la estrella azul. Acompañan al artículo la y digo estrella azul. Estoy especificando mi sustantivo. ¿Qué es lo que quiero? Una estrella azul. O sea, que es específico o conocido. Los artículos indeterminados son un, una, unos, unas, que señalan que el sustantivo que va después no es específico. ¿Ok? Como por ejemplo, una cinta. Si yo les digo a ustedes, este, traigan una cinta. No estoy especificando ni el color, ni si es gruesa, ni si es delgada, sino que simplemente traigan una cinta. O sea, que estoy utilizando el artículo indeterminado. Una. Y puede ser cualquiera. Muy bien. Ahora vamos a conocer, este, el género y el número en el sustantivo. El género es el que sirve para indicar el sexo de las personas y de los animales. Y el que se le atribuye a las cosas. Este puede ser masculino o femenino. Cuando hablamos de masculino, nos referimos a, puede ser, hombre, niño, perro, gato, libro, cuaderno, entre otros. Y cuando hablamos del género femenino, nos referimos a mujer, niña, perra, gata, libreta, cartera, entre otros. A las cosas que se le atribuye el género, colocándole delante un artículo, que concuerda con el sustantivo, al cual acompaña. Como por ejemplo, cuando yo digo, el libro, me estoy refiriendo, colocándole el artículo el, al género masculino. Pero si yo digo, la libreta, colocándole el artículo la, me estoy refiriendo al género femenino. Muy bien. Ahora, el número. El número en el sustantivo es el que sirve para indicar cuántas son las personas, los animales o cosas. Esto puede ser singular, cuando hablamos de una sola cosa, de un solo animal, de una sola persona. O plural, cuando se habla, este, más de una sola cosa, más de un animal, más de una persona, o sea, cuando hablamos de grupos. En el, este, por ejemplo, en singular, si yo digo corazón, me estoy refiriendo a un solo corazón, verdad, una sola cosa. Pero si yo voy a hablar en, en forma plural, digo corazones. O sea, que le coloco la E y la S al final. Cuando hablamos de plural, podemos colocarle la S solamente, o la E y la S. Entonces, mis niños, espero que la explicación del tema del día de hoy, eh, lo hayan entendido, y que puedan realizar las actividades que te dejo en la página virtual. Recuerda visualizarla y enviarme tus evidencias, que son muy importantes. Eh, nos vemos en una próxima clase. Chao.